Ya tengo acá en el bolsillo una cajita que tiene un dado adentro, un dado rojo, adentro de la cajita, un dado rojo que ocupa toda la caja, ah perdón, había también, no lo había visto, había un dado blanco también adentro, bueno, tiene dos dados, un rojo y uno blanco, vas a elegir uno de los dos y ese va a ir dentro de la caja, ¿cuál elegís? El blanco, mira, el blanco va colocado dentro de la caja acá y vas a elegir un lugar cualquiera de la mesa y sobre ese lugar va a ir apoyado esta caja, por ejemplo, acá, y el dado rojo va dentro de este vaso. Se trata de lo siguiente, se trata de que el dado blanco cambie de lugar con el dado rojo, voy, esto va a estar en la mesa sin tocar, voy, lo tapo con la mano, le digo viaje para allá, venga para acá y ya está, mira, se vino el dado rojo de este lado y el dado blanco acaba de entrar dentro del vaso. Voy a intentar hacer un poco más difícil, mira, voy a colocar el dado blanco acá, vas a señalar un punto cualquiera en la mesa y sobre ese punto voy a dejar la caja, por ejemplo, acá, ahí, y voy debajo de la mesa, le digo pase y pasa, mira, atravesó la mesa y ya está del otro lado, lo hago de nuevo, si querés, mira, elegís el punto que quieras, una mesa sólida y esto se deja muy claro ahí, no se usa más nada, solamente se usa esto, ¿está? Y no es nada, mira, voy del otro lado con el vaso, voy del otro lado y le digo pase, pase, pase y se escucha pasar, uy, pero esta vez mira lo que pasó, pasó la caja y quedó el dado, la caja, todo para que revises, lo disfrutes y viva la magia que es una maravilla.